Muy buenas Juanes y Juanas, estamos en un nuevo vídeo para el canal, que estamos aquí otra vez en la Super Mega Room Y nada, quería daros lo primero las gracias por llegar allá a esos 100 suscriptores La verdad es que ha sido un largo camino, pero bueno, ha valido la pena, yo lo tengo que decir y todo Y bueno, yo prometo siempre, ¿vale? lo que hay prometido ya está en marcha Y bueno, esto es una cosa que quería hacer y bueno, estaba aquí hablando con mi colega Alara, que lo veis aquí a la derecha Y estaba diciendo, tío, me apetece hacer un mini vídeo doblando tal Y dice, pues tío, échale, lo primero, yo no soy doblador profesional, no me dedico a ello, no he estudiado nada Solo son aficiones de que desde pequeño se... o intento poner voces de ciertas cosas Entonces, pues como que se me... medio da, ¿vale? no sé qué tal saldrá, ¿vale? Pues lo he hecho con toda mi buena intención, así que espero que os guste Y lo segundo, dar las gracias a todos los que han hecho los vídeos, ¿vale? O sea, porque yo he cogido trozos de vídeos, ¿vale? y lo he ido fragmentando para hacer una mini historia ¿Vale? así que los derechos, o sea, de quién son, ¿vale? Muchas gracias a todas las compañías, ¿vale? que han hecho sus trailers y demás Y gracias a ellos por... yo voy a poder crear esta mini historia Nada, era un poquito así por un breve resumen de lo que va a ser Espero que os guste y nada, dentro vídeo Buenas noches, amigos míos He oído que, en las historias y en las leyendas, todo es cierto En medida, ¿queréis conocer la de Lord Benke? Es un gran guerrero, sin más Fue una escala muy difícil lo que el joven tuvo que superar En un letargo, el pobre tuvo que estar Pero, llegó un día en que su potencial, colosal, despertó sin más Se dice que se enfrentó a muchos demonios y otros seres Él nos defendió a todos, esperemos que sea así y no caiga Cuando todo sea muy adverso, dice la leyenda, él nos aparecerá No pedirá ser rey, sino que él poco a poco se lo irá ganando Nos defenderá de ataques o incluso nosotros mismos Será el escudo que realmente todos necesitamos Nos defenderá de demonios, hordas, bichos espaciales Todo lo que necesitemos Él será nuestra defensa, nuestro escudo y nuestro ataque Porque para eso, él nació Para ser un grande Y un rey ¿Tan bravas han sido sus leyendas? ¿Qué merece ser rey? ¿Vosotros lo creéis? Yo creo que aún tiene mucho que demostrar Tiene demasiado potencial oculto Esperemos que dé guerra sin más ¡Y joven! ¿Qué quiere? ¡Ármate! Nos vamos de caza ¿De caza? ¿A cazar qué? Tenemos que encontrarlo Al ser de las leyendas Dicen que está por el sur Así que hay que ir Vale, padre ¡En marcha! Así es como se tratan las leyendas Muchos enemigos tuvo que enfrentar Mucha gente le quiso dar caza Pero El supuesto rey Se armó Se preparó Y os dijo Venid Mi arma está sedienta ¿Crees que te puedes enfrentar a mí? Y no sacar todo tu potencial Eres un simplón ¿Qué? ¿Crees que no doy lo mejor de mí? ¡Prepárate! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esa forma? Ha llegado al máximo Su tope es Lord Venki en una época donde los cazadores buscan a sus presas tenemos a este humilde cazador empapado de la sangre de sus presas destinado solo a hacer una cosa a enfrentarse a los demonios y así es como nacen las leyendas después de guerras, peleas y demás y monstruos él siempre se levantó cogió sus monturas y marchó hacia nosotros hacia el futuro de su canal